Y la embajada de Guatemala en Israel sería trasladada el 16 de este mes en curso de Tel Aviv a Jerusalén en un complejo de edificios donde ya se efectúan los trabajos de acondicionamiento. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, escribió en su cuenta en Twitter que se encuentra muy conmovido al ver la bandera de Guatemala ondear en Jerusalén como un paso de avanzada ante el pronto traslado de la embajada guatemalteca a esa ciudad. Netanyahu dijo, queridos amigos, bienvenidos a nuestra eterna capital. Honduras es otro país que prontamente estará trasladando su embajada a Jerusalén al igual que Estados Unidos a pesar de que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución que condenaba la decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel.